contar con una página web es necesario para diversos tipos de negocios por tanto es una inversión recomendada por expertos en marketing digital la página web es una herramienta o es un medio digital entonces también debería estar ahí hay empresas las que realmente les súper recomiendo que es que se tomen el tiempo de planificar o de invertir en una página web sabemos que el comercio digital también tuvo un boom las ventas electrónicas aumentaron muchísimo entonces todo lo que sean las plataformas digitales deberían estar contempladas en lo que es la estrategia marketing digital así que aparte las redes tenemos el whatsapp como te dije el correo electrónico la página web principalmente y ya dependiendo del rubro o del cliente potenciar más uno u otro pero aprovechar lo que pueda servir a la empresa